¡Hola a todos! Yo soy Sabe y si gente, como lo pueden ver, hoy nos encontramos en un video donde por primera vez me meto al online de WWE 2K22. Ya pasó una banda de tiempo de lanzamiento del juego y yo aún no me he metido al online. Por dos cosas. Una, porque mis amigos, la mayoría de ellos no lo tienen al juego. Y otra, porque también me había quedado sin Playstation Plus. Ahora sí he podido renovar la membresía y me voy a meter al online. Lo más probable es que me revienten, que me hagan mierda. Pero bueno, vamos a probar y vamos a ver qué tal está el online, si va lagueado, si hay algún pro player que me encuentre por ahí. Y antes de pasar con el gameplay, les quería recomendar una charla que tuve con el crack de Román Vaquera. Me lo pasé espectacular y les recomiendo que vayan ahí a seguirlo a su canal, a dejarle el apoyo, un comentario. Porque estoy seguro que le va a hacer mucha ilusión y además la charla quedó genial. Llegamos al videojuego, gente. Y tenemos esto, el combate de esta noche, lo que sería el 2K Tonight. Y bueno, acá solamente podemos utilizar a Superestrellas Femeninas en un Iron Man Match. Lo vamos a probar, en un Iron Woman en todo caso, ¿no? Los marcadores. A ver, veamos quién es el más tryhard en el online. El, que, que, no, esto debe ser un bug. No, no, esto es un bug. Esto es un bug, definitivamente. Es imposible que tengas dos millones de victorias. Es completamente imposible, guay. También habría que ver si el marcador es solo para el 2K Tonight o también en las salas. Porque en las salas te puede hacer una sala privada y empezar a farmear victorias. Eso estaría mal. Espero que no, que no cuenten las salas privadas. El 2K Tonight, una lucha así rapidita. Y después, vamos a probar el otro. Tengo que elegir alguna luchadora. Yo creo que me conviene o Becky Lynch o Charlotte. ¡Se puso Carmela! Ahora me ganaba, tío. Y bueno, pasamos a la lucha. Uy, estoy tapando el cartel. Clan, clan, sonó la campana. No, 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 coño, coño, no, no, puta madre. ¿Qué, qué, qué? Me quiere ganar a toda costa. ¡Ay, no! Es el otro sistema de conteo, claro. Yo me cambié al sistema de conteo por timing y no al de spamear. Lo que no sé es el tema del delay. No sé cuánto habrá de delay. Sí, si hay delay, porque si no lo hubiera reversado ahí. Hay que tocar ante el botón. No hay servidores dedicados. Y encima, para Latinoamérica no hay servidores. Jugamos con los servidores de Estados Unidos. O sea, ya empezamos con el re-ping, guacho. Ahí está, sí. ¡No! ¡Ay! Este es el que corre hacia atrás y... No, 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 qué desastre. Es el que cuando lo reversás se va corriendo hacia atrás y te golpea. Me voy a tiltear como loco con el K... Camry... No sé qué mierda es ese nombre, loco. Pero, ¿con qué escribiste? Con el culo. ¡No! Primera partida que juego y me tiro gas. Vamos a parar las salas. Vamos a ponernos más interesantes. Vamos a ver si hay alguna sala a la que me pueda unir. Tag Team. No, no, no. Yo quiero... Uh, TLC Tag. Hell in a Cell. Uh, acá se van a madrear. Me meto acá. Me meto acá. Son en Six Men, en Hell in a Cell. Ya había tres. Me meto yo. Se tienen que meter dos más. Y nos madreamos en una jaula infernal. Ah, pero tienen esta mierda. A vez de usar a las super estrellas chetadas. Guacho, dale. Esto va a ser lo más rando porque me voy a poner con mi personaje. Y los pibos a decir, ¿y este virgen quién es? Me río solo. Va a decir, ¿y este pelotudo qué hace? Ay, yo espero que a ellos también se les vea el render personalizado que tengo. Solo espero eso. Que ellos también vean mi cara de pelotudo con traje. ¿Cómo se nota que son todos de Estados Unidos, boludo? Todos tienen re buena conexión y yo con mi conexión de mierda. Miren lo rando que es esto, gente. Y pasamos a la lucha. El pibe ahí lo tenés. Clack, clack, su de la capada. Bajaste, bajaste. Eso, ¿qué pasó, misterio? Uh, ese lag, pan, no. Me voy a dejar que él me arroje contra la celda. Dale. Todo sea para romper la jaula. ¿Vamos? ¡Vamos! Rompimos la jaula. Se va a poner bueno esto, ¿eh? Ojalá todos suban, boludo. Que todos suban. ¡Uh! Este en el online es buenísimo. Todo bien, las patadas. Vamos. Tremendo DT. Estaría bueno romper el techo también. Aunque lo que quiero hacer yo es arrojarlo. Círculo. A ver, a ver. Ah, me regresó el mamón. ¡Uy, uy, uy! Casi me caigo solo. Acá estoy subiendo uno. ¡Patealo! Tíralo. Vamos, pibe. Vamos, que lo tirás. ¡Uh! Tiré uno. Y voy a saltar. No, mirá, es que no salto. No salto. No tengo la habilidad. Bueno, F. Esta pared se está por romper, ¿eh? No. ¿Alguno tiro gas? Estas son las desventajas de que 2K no invierte en el online. Mierda. Con Lendor lo rompo. Dale. Dale, pibe. Dale, pibe. Ay, no se rompió. Él rompe caras. ¡Uh! Lo tiré al Esdar. Vamos. Puedo poder ganar, ¿eh? No me importa nada. Si yo gano una Hell in a Cell me vuelvo loco. Dale, referee. ¡Uno! Ah, se salió, se salió el cabrón del Esdar. Vamos arriba de nuevo. Me vale que eso. Y subiendo de nuevo. ¡Vamos! ¡Sonset Flip! ¡Oh! ¡Otro que cayó! Lo que juega el pibe. Ya que está aturdido, aprovecho para castearlo un poco. Tremendo shooting star con todo el lag. La concha de la luna. Ya se quiere caer. Se fue K-Lock. ¿Qué? ¡Uh! ¡Cayó el Esdar! El Buggieman me espera. El Buggieman me espera. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Buggieman! ¡Tome! ¡Toma! ¡Oh, se salvo! Estamos todos arriba de nuevo. ¡No, no, no, no! ¡Me tiró! Ya me levanté. Vamos. Intocable el pibe. Esto estaría divertísimo jugar... ¡Uy! Tremendo slam. Y lo mandaron a volar al Esdar. Esto estaría buenísimo jugar con amigos, ¿no? Ya sé que tengo remate. Pero déjame hacer el personal. Ahí está Claymore. ¡No! ¡Se cayó misterio! ¡Uh! Para, para esto van a buscar ganar. Este va a buscar ganar. ¿Viste? Sabía. Sabía. Te sabía que ibas a buscar ganar. ¡Dale! ¡Shining Wizard! Ahora el otro. ¡Dale! ¡Shining Wizard! ¡Lo que juego! ¡Lo que juego! ¡Va, va, 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 va! ¡Refere y la concha de tu tía! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ganó el pibe! ¡Una locura! ¡Doble finisher! ¡Tremendo! El All Night se puso bueno cuando abandonó el que estaba lagueando, ¿no? Y eso que yo estoy con lo peor con el tema de los servers. Pero mi internet dentro de todo anda bien. ¡Puso piola, boludo! ¡Doble Shining Wizard! ¡Y ganó el pibe! Ahora quiero ver si hay una sala que sea... Ah, no hay ninguna, boludo. Voy a crear yo una sala y voy a poner uno versus uno. Reglas de combate y la pongo en un table. En un table. Voy con John Cena, güey. A ver, ¿a quién te usas vos? ¡Ah, no! ¡Bien! ¡Buenísimo! Se lo puso Kevin Nash. ¡Oh, mira esa diferencia de tamaño! ¡Puta madre! Yo tengo algo en el online que le pego al aire más que no sé qué. Me está por dejar aturdido. Acá hay una forma que es muy cochina de ganar. Que si me veo una puta madre. Que sería ponerlo en el feed del ring y darle un topetazo y hacer que rompa la mesa. Mierda, estoy aturdido. Lo va a hacer él. Creo que lo va a hacer él, ¿eh? No, me va a seguir castigando. Ok. ¡No, me quiere tirar contra la mesa! ¡No, no, no! ¡Sina, Sina, Sina! ¡Uy! ¡Me salvé de milagro! ¡Mirá como legado! ¡Mirá como legado! ¡No, me caí! ¡Oh! Casi rompo la mesa. Tremendo Sina la fuerza, ¿eh? ¡Tome! ¿Y ahora? ¡No! ¡Mira como levanté el kick-up de Sina! ¡No! Fue en vano, fue en vano. Fue en vano porque me va a chingar, 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 me va a chingar. ¡Tremendo Jack, Knife, Powerball, Kevin! No, me está, me está destrozando, hermano. La va a hacer de nuevo. La va a hacer de nuevo. ¡No! 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 GG, lo jugaste bien, bro. Me chingaste. Y bueno, gente, eso va a ser todo por el video. La verdad es que estuvo bastante entretenido. Al principio, en la lucha Hell in a Cell, me estaba molestando bastante porque había mucho lag. Pero una vez que se fue el laguero, quedó espectacular. Y poder haber ganado la lucha Hell in a Cell, ¡oh, golazo! No fue mi primer combate online como tal, porque bueno, el primero era el Carmela contra Charlo, que terminó abandonando. Pero bueno, fue mi primer combate completo en el online y fue una victoria por suerte. Después Kevin Nash, GG, lo hizo muy bien, me ganó, me humilló. Full power, un powerball. No, no, a dormir me mandó. Me lo pasé muy bien. Así que bueno, veremos si este video tiene mucho apoyo. ¿Qué podemos hacer en el online? ¿Quién sabe? Y hacemos cosas con ustedes. Ahora sí que sí, gracias a todos por el apoyo. Les mando un gran saludo. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!